¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, mira, Robert, esta iniciativa nació el año pasado en el Callejón, mediante el Consejo Comunal, y se les ocurrió, pues, recuperar la tradición con el parrandón navideño como saciante aquí en Estrella y en muchas partes del mundo de Venezuela. Y yo les dije que sí, pues, estábamos el año pasado, el año pasado fue un éxito. Pero a pesar de lo rápido, se integraron mucha gente, se emocionó con la fecha de la tradición. Y hicimos el parrandón en todos los sectores de la calle Vargas y la gente le gustó. Y este año seguimos, pues, seguimos, y aquí estamos, pues, aquí estamos recorriendo todo esto. Hemos estado en todos los sectores del barrio para compartir. Y el año pasado hicimos nada más que la calle Vargas. Este año hemos compartido con el panadero, con la parte de allá de la mascota, con todos los pellejones adyacentes, la merina carinta. Mañana vamos a estar en el trigo. Bueno, lo que hago es la invitación para que la gente de la comunidad, toda, toda la estrella, en cada sector, se forme un parrandón y hagamos un gran reencuentro para finales de año, desde cada año, en la ceiba o en un sitio que escojamos, pues, para que esto siga, pues, para que esto se mantenga. ¿Cuántos niños integran el grupo Los Huaycas? Bueno, completamente son 15. Pero hay unas dos hoteles que están enfermitas con el frío y la corpión, pero están en el grupo y nos están escuchando en este momento. Un saludo a todas ellas y, bueno, que esto siga, vale, adelante. No sé más, queremos. ¿Qué te pareció la experiencia de primero haber entrado en la radio comunitaria y después estas cuatro estaciones que hemos hecho aquí en el panadero? Mira, a mí, excelente. Excelente porque esa es la idea. La radio es el medio de difusión y la aprovechamos. Y después, cuando nos venimos acá, esto nos sorprende de que cuatro estaciones y en todo ha sido un éxito. Pues, ha sido chévere, la acogida ha sido chévere, muy animada. Y aquí estamos, bueno, en el sopíleto de los ponis, que va a ser el reencuentro aquí con un refrigerio para los niños. Esa cosa que nos tiene preparada la comunidad del panadero. Lo cual agradecemos y, bueno, un gran abrazo navideño y que el niño de Dios nos haga muchas cosas buenas. Bueno, Luis, felicitaciones y que sigan adelante con esta experiencia comunal, sobre todo. Agradecerle a la parte comunal, mantener a los niños en actividad y para evitar, dejar los vicios y todas esas cosas. Y mantenerlos en actividad. Gracias a la tradición. Gracias a ustedes, gracias a Uquilla y gracias a la comunidad. Gracias a Uquilla y 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 gracias a Uquilla Gracias por ver el video.